¿Quién me gusta el chocolate? ¡Yo! ¿Quién me gusta el chocolate? ¡Yo! Chocoladala, 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 chocolate Chocoladala, 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 chocolate Ágoles y nubes y chocolate, hielo y viento y chocolate ¡Yo quiero salsa, aguagate! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Chocoladala, chocoladala, chocoladala, chocolate Chocoladala, chocoladala, chocolate ¡Chao habitual! ¡Arriba! ¡Un bala! ¡Chocola la la! ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!